3 metros lineales, se firmó el convenio el 19 de julio del 2017, beneficiados 365 campesinos. Ejido, San Isidro, Lagunas, Valle Nacional, Bustepé, conflicto de más de 30 años, por 4.621 metros lineales. Ejido, Cerro, Mirador, Valle Nacional, firmó convenio el 19 de septiembre del 2017, con 310 beneficiados, que son campesinos todos, en todos los casos son campesinos. Ejido, Santo Tomás, Texas, San Felipe, Usila, Bustepé, contra Ejido, San Isidro, Lagunas, Valle Nacional, conflicto de más de 35 años, por 7.369 metros lineales, se firmó el convenio el 19 de septiembre del 2017, beneficiados 139 campesinos. San Juan, Ixicobe, Juchitán, contra Eucotlán, San Juan, Ixicobe, conflicto de más de 70 años, por 1.233 metros lineales, firma el convenio el 1 de septiembre del 2017, beneficiados 628 campesinos. San Juan, Ixutla, Tlaxiaco, contra Santa María, ya conflicto por más de 40 años, por 9.895 metros lineales, firma el convenio el 2 de febrero del 2018, beneficiados 793. San Sebastián, Nopalera, Santa Lucía, Monteverde, Putla, contra San Pedro, Ixotlán, Tlaxiaco, conflicto de más de 70 años, por 3.353 metros lineales, firma el convenio el 2 de febrero del 2018, beneficiados 1.990 campesinos. San Pedro, Siniyubi, contra Concepción del Progreso, conflicto de más de 80 años.